Yo quiero hacer dos diferenciaciones. La sequía de esta gestión en comparación con la gestión pasada no es casi nada. Porque la gestión pasada hasta septiembre teníamos 30 mil familias afectadas. Hoy tenemos cero. La gestión pasada hasta septiembre teníamos más de 300 cabezas de ganado muerto. Hoy tenemos cero. La gestión pasada, la sequía había empezado en junio. Hoy estamos empezando en septiembre. Lo que a criterio del ministerio no va a haber casi nada de afectación. Porque de acuerdo a las predicciones de SINAMI, entre otros, en el mes de octubre y noviembre ya habría la presencia de las lluvias. Lo que hay es preocupación de la gente por una posible sequía. ¿Qué se va a hacer entonces con este sector del chat? Hay tres factores, o por lo menos tres, cuatro líneas que se están trabajando. Primero, los municipios tienen recursos para poder empezar con el trabajo. Que pueden aplicar el 0,5% para este efecto. Segundo, están las gobernaciones. Y si los recursos de los municipios y las gobernaciones no alcanzan, estamos nosotros como gobierno central para poder darnos la asistencia en los requerimientos que se tengan en los lugares con sequía. ¿O sea que ni cultivos ni ganados se afectan este año? En este momento no hay ninguna afectación. No hay afectación. ¿No se van a registrar pérdidas entonces, no? Estamos casi seguros de que no se van a registrar pérdidas. Sin embargo, reiterarles que hay las previsiones necesarias, tanto de los municipios, de las gobernaciones y también del gobierno central. Estamos preparados, aún más todavía, que en el Chaco hemos trabajado bastante en la gestión pasada, los hemos dotado de semillas. Y esas semillas de maíz, por ejemplo, no se las han utilizado para el consumo humano, sino la chala lo han convertido para estas épocas de necesidades. Por tanto, consideramos que si es que hubiera afectación va a ser mínima.